Nacida en San Luis Potosí y hoy viene con este trío que nos gusta mucho, que es Aldemar. Arriba San Luis. Con este trío que es Aldemar y Paquito Cruz, que vienen acompañando aquí hoy. Mucho gusto, Jalapa se encuentra muy... es un placer recibir a Karina Colis. Adelante. ¡Aplausos! 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 Muchas gracias. La pandemia, pero pues ya sabrán, ya sabrán, o sea, se detuvo por varias situaciones y pues ya estamos solito en mezcla, pues va a salir muy pronto. Y pues bueno, gracias a ellos pude venir aquí y presentar esta música con ustedes. También vamos a tocar un par de temas de ellos, buenísimos, no sé si han escuchado la música de los dos. Y este, bueno, el tema con el que continuamos se llama Adversidad, es una composición ya vieja. La composé hace muchos años, de hecho, en Berkeley, donde conocí a Demar, en momentos difíciles porque no podía tocar mediante endinitis por estar practicando alemán, tratando de aprender piano, percusión. Entonces nadie me dijo nada, ¿no? Todo el mundo me dice, tienes que aprender lo que más puedas de todo. Cuando café, así, durmiendo cinco horas, ¿no? No hagan eso. Oye, porque aquí hay varios estudiantes, ¿no? De música. Y este, bueno, pues no toqué como un año y compuse este tema. ¡Gracias! 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 Bueno, cuando vivía en Estados Unidos pasaba mucho tiempo sola, porque ya se imaginarán que allá pues es así, pero me costó muchos años poder estar sola y estar bien, ¿verdad? No es lo mismo estar sola, estar bien, estar sola y sentirse solo, y pues compuse este tema. Espero que se sientan esa relajación, ¿no? No se sientan una soledad tristeza, una soledad tristeza, sino una soledad positiva. ¡Gracias! 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 Vamos a tocar un tema de Ardenar, de su musicaza, que me encanta, de los dos. Y esto se llama Música del Congo. Música del Congo 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 Música del Congo